Esta semana hay que ir a verlo hoy día. Que pasen que vamos a comer pizza bien rico. ¿Qué dices? Por ejemplo, ¿a qué hora me quedaste? A las 8. Ya, bueno. ¿Vale? Vale. Te recojo. ¡Ay! ¡Mi amor, me metieron la mano! Mi amor, tranquila. Yo lo voy a resolver. ¿Qué pasa, Rosa? ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que dicen que el ángel no pague la mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene problema, compadre? ¿Tiene problema conmigo? ¿Tiene problema conmigo? ¿Tiene problema conmigo? ¿Tiene la mano de bebé? ¿Aí está lo metido? ¿Qué? ¿La mano de bebé? Sí, ahí hay. Espérate, ¿míralo? No voy a llamar porque tengo un nombre. Llámalo, compadre. Se va a tener problema conmigo. O sea, como acá hubo la tormenta. Y ahí sale. Y ahí sale. Espera un ratito. Ahí lo vas a conocer. ¿Quién me está buscando? Dice que le has metido la mano a su mujer ¿Qué? ¿Yo le he metido la mano? Es una foto de bebé Si quiere me echa contigo Ya, ya, a ver Ya, ya, ya 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 Ya, 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 ya ¿Cómo Sole, me cha con esa hueva? No, está bien huevo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué pasa, causa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Mucho miedo, mucho miedo Mucho miedo Y lo compartino No sé, no sé, no sé por qué Ay Amor, afuera los pasos ¿No podías comprar una agüita en la tienda? Amor, ¿es en serio? Sí, es en serio Vamos a comprar una agüita, mi amor ¿Cómo es lo que debemos hacer, por decir? Go, ¿de dónde ha surgido? Bien, bien, bien Vamos a comprar una hueva ¿Qué causa? aquí no se tomó por ahí algo mi hijito, cálmate no te quedes con mi compañía en mi casa que te veo muy cochilito ¿un cochilito? así muy cochilito aquí tengo una lámpara para que le lleve toda la carga se me hace baño bien Manolo Manolo